Ahora se han hecho borregos de Donald Trump, son los borreguitos títeres del nefasto gobierno que preside los Estados Unidos, un gobierno xenófobo que desprecia a América Latina. Ahora el presidente Donald Trump se ha dejado imponer las políticas fracasadas del Departamento de Estado que atacan a Venezuela. Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana. ¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! ¡Go home, Donald Trump! ¡Fuera Donald Trump de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡A Venezuela se respeta, carajo! ¡Basta de intervencionismo grosero! ¡A Venezuela se respeta, carajo! ¡Basta de intervencionismo grosero! ¡A Venezuela se respeta, carajo! ¡Basta de intervencionismo grosero! ¡A Venezuela se respeta, carajo! ¡A Venezuela se respeta, carajo! Donald Trump agrede a México y no hay gobierno en México que defenda a los mexicanos. Donald Trump humilla al presidente Santos ayer en la rueda de prensa. Y deporta a miles de colombianos todas las semanas. Y no hay gobierno en Colombia que defienda la dignidad del pueblo colombiano. En Venezuela sí hay gobierno digno. Y aquí estamos de pie. Saca tus manos de aquí, Donald Trump. Saca tus manos cochinas de aquí. Ya basta de intervencionismo imperialista. Aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo digno. Y pido a la Unión Nacional contra la agresión de Donald Trump, las amenazas de intervención, la grosería de opinar sobre nuestro país, cuando su país y su gobierno se le cae a pedazos. Donald Trump, mírate en el espejo de Michel Temer en Brasil. El que se mete con Venezuela, se seca. Miren lo que está pasando en Brasil. Gobierno golpista. Una mafia, una mafia. Corrupta, muy corrupta. Aliada de toda esta derecha. Por allá tuvimos, ustedes vieron a Julio Borges abrazado. Son pavosos además. Porque por donde pasan, caen los gobiernos. Bien lejos de aquí, compadre. Guillo con ustedes. Sapegato. Sapegato aragato. Y ahí está Brasil. Y qué dice la OEA. Qué dice la basura de Luis Almagro. Valga la redundancia. Con el perdón de la basura, que es noble. No tiene culpa de ser basura la basura. Hasta se puede reciclar la basura. Pero Luis Almagro no es ni siquiera reciclable. De ahí saldría. Serviría para las bombas de la oposición aquí. Asco. Guácala, dice Moray. Gracias. 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 Gracias.